Prendemos fuego por una ruta privada Dejar el deseo en cada lugar vacío No puede ser cosa antestina Y no podemos engañarnos más Una noche seremos aves en vuelo Guiados por una visión que nos ilumine Una noche sermos libres Completamente ya Una noche Una noche Una noche Seremos aves en vuelo Un puente para cruzar Lo puede ser cosa antestina Y no podemos engañarnos más Una noche Una noche Seremos aves en vuelo Guiados por una visión que nos ilumine Una noche Una noche Seremos libres Completamente ya Una noche Una noche Una noche Una noche Permitimos sin deber Desechándonos sin temor La vida se complicó Más de fuerte Y no podemos engañarnos más Y no podemos engañarnos más Una noche Una noche Seremos aves en vuelo Guiados por una visión que nos ilumine Guiados por una visión que nos ilumine Una noche Seremos libres Completamente ya Una noche Una noche Una noche Una noche Oh Oh